Buenas tardes Mi nombre es Jonás Jiménez Hoy les vamos a hablar un poco acerca de lo que es La flauta transversal Primero que nada La flauta transversal como la pueden ver acá Viene en un estuche así como este Ya, tiene acá para llevarlo Así más o menos se ve cuando está guardada en el estuche Vamos a empezar La primera parte de la flauta Y quizás la más importante Es la boquilla En muchas partes del mundo le llaman boquilla En otros lados le llaman cabeza Así, aquí las van a apreciar bien En esta parte de la flauta Tenemos Una parte que se llama corcho Que es la parte superior De la flauta Que es por donde la afinamos Por aquí Por este corcho que ven acá Que está por dentro Por aquí se puede ajustar Aquí lo puedo sacar Y por aquí lo puedo meter Y ahí cambia la afinación Del instrumento en general La otra parte Es el cuerpo Aquí lo pueden ver Aquí más o menos Bueno La parte central de la flauta Que es el cuerpo Que la acabo de mostrar Esta es donde están Es por donde están Todas las llaves De la misma De la flauta Y los agujeros Aquí los pueden ver Tenemos la otra parte La tercera parte De la flauta Que es la cola En otras partes La llaman pata Aquí los pueden ver Las en la parte inferior Así se ve ya A la vez armada La flauta completa La flauta transversa Es un instrumento De la que pertenece A la familia De las maderas Viento madera En lo que es El mundo orquestal Se le llama Viento madera Porque antiguamente Eran de madera Ya después Las sofisticaron Y que ahora Son de metal Es una aleación De varios metales En realidad Este Hay de flautas También de plata Que las mandan A hacer de plata Para que su sonido Se haga un poco Más brillante Y también tenemos Flautas Bueno Pues la gente Que es más Este Sería Más pudiente Pues Que puedan hacer Mandan hacer Una flauta De oro También Pero el sonido Ya es un poco Más oscuro Más opaco También se podría Mandar a hacer Solamente La boquilla De plata De oro Para solamente Para las exigencias De la persona Del ejecutante Este Son ya exigencias Más personalizadas La flauta Es un instrumento Melódico Tiene Tiene Básicamente Tiene Tiene Registros Tiene Tiene Registro Grave Tiene Registro Agudo Y Tiene Registro Sobreagudo Por ejemplo, la flota es un instrumento de viento madera, como yo le dije, que tiene un sonido muy suave, se podría decir, y es muy versátil. Se podría tocar muchas piezas suaves, como rápidas, por ejemplo, podríamos tocar un pequeño fragmento de un bar venezolano, que se llama Agar Mantañona, se va a tocar un poco para que más o menos vean cómo suena. Así más o menos sonaba un bar venezolano, que se llama Agar Mantañona. También podríamos tocar piezas un poco más rápidas, por ejemplo... Es importante, por ejemplo, cuando empezamos a tocar la flauta, la posición. La posición de la flauta, por ejemplo, tanto como de la mano izquierda, es más o menos, para que más o menos vean. En la mano derecha, en la parte de atrás de la flauta, se coloca el dedo acá. Este dedo acá, este dedo acá, este dedo acá, este dedo acá. Así como vean. Este dedo, lo ponemos acá, es un dedo más que todo, soy el de apoyo, para que la flauta mantenga el equilibrio. Otra cosa muy importante, es acá, donde está la boquilla, donde está el agujero, en este lado acá, va justo en el lado del labio de acá, del centro. Cuando vamos a tocar notas graves, tenemos que abrir un poco más la garganta, y que el aire salga un poco más hacia abajo. Esto es un fragmento, son unas notas graves de la flauta. Tenemos la otra octava, que es la media. A medida que vayamos tocando las notas más agudas de la flauta, tenemos que cerrar un poco más el labio de arriba, y soplar un poco más hacia abajo, un poco más fuerte. más o menos, es la parte sobreaguda de la flauta. La respiración generalmente se hace respirando por la boca, nunca por la nariz. Ya cuando vamos a comenzar cualquier obra que sea, tenemos que tomar aire por la boca, y estar preparados para el comienzo de la obra, o lo que vayamos a tocar. No. 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 solana, ejecutada con la falta transversa. Ahora si tienen alguna pregunta por aquí, a ver... Bueno, entonces si ya no tienen ninguna pregunta, espero que les haya gustado esta pequeña demostración acerca de lo que es la flauta transversa. Y bueno, un gran saludo a la gente de Chamo y muchas gracias por la oportunidad de demostrarles un poco acerca de lo que es el instrumento que yo ejecuto hoy en día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.